1246 que prorrogó por 90 días aires el llamado concurso dispuesto por la resolución 686. Y por último, se han aprobado también por resolución 1465 los pliegos para personas físicas o personas de existencia ideal comerciales y personas de existencia ideal no comerciales de la categoría HIJK y se ha fijado también un cronograma por resolución 1656 el año 1959 del 2011 donde se formulan las solicitudes de planificación de previsiones técnicas correspondientes a la banda de UHF. Este cronograma rápidamente y con esto concluyo comienza el 15 de febrero yendo hasta el 28 de febrero para las provincias de la Patagonia y entre Ríos Corrientes, Chaco y Misiones del 1 al 15 de marzo para el resto de las provincias excepto Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Córdoba que ocupan el periodo del 16 al 31 de marzo. Y bueno, espero haberles aportado un panorama rápido y resumido de toda esta dinámica de la intervención digital terrestre y lo que está haciendo la autoridad federal en un corto tiempo porque pensemos que a fines del año pasado se terminó de reglamentar la ley y estamos en una etapa, digamos, de plena gestión donde todos estos temas que estamos desarrollando no solamente llevan mucho tiempo sino comprenden la articulación de distintos ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional como es el Ministerio de Planificación Federal la Secretaría de Comunicaciones, la Comisión Nacional de Comunicaciones la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y otros órganos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. La verdad que el ARCA ha venido trabajando muy altamente, evidentemente. Bueno, damos la palabra a, de acuerdo al orden que tenemos previsto, al señor Ovaldo Francés. Y piensen preguntas que al final vamos a dar unos minutos para que puedan hacer consultas. Al final del panel. Bueno, buenos días a todos. Primero quiero agradecer la gentileza que siempre tienen los ingenieros Mucio, Sondari y Valle por acercarnos a nosotros, al sector PYME de la Comunicación. Yo estoy representando a la Confederación de Radios y Medios de la República Argentina en un conglomerado de unos 2.000 medios, entre los cuales hay un alto porcentaje de canales analógicos que están dando el paso hacia la digitalización. Como bien dijo el amigo Schiffer, soy miembro también para que sepan por dónde venimos del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, por el sector privado, específicamente por el sector PYME. Es un organismo que también sale de la ley, de la 25.522, donde trabajamos bastante concomunadamente con el director del ARCA, donde también hacemos propuestas. Y a base de eso también y del sector hemos propuesto lo que acaba de nombrar Claudio, que es la última resolución que salió para baja potencia. Nosotros ahí veíamos que estábamos en desacuerdo en algunas partes por los altos costos que tenía el poder ingresar a la compra de pliegos. Fuimos escuchados, fuimos atendidos y a través de nuestra petición salió esta nueva resolución donde se peticionaron o canalizaron en febrero, pero ya es con otros costos y también con la ventaja que nos ha dicho, que es donde se puede conformar consorcio, es decir, donde haya cuatro interesados de carácter privado o de carácter sin fines de lucro, ellos pueden conformar la compra y a través de una autorización de un plan técnico de equipamiento aprobado por CNC y luego por el ARCA, pueden poner su plan de transmisor. Es decir, que no estarían necesitando de subir a través de ARSAT y del costo que hoy tiene de 24.000 pesos mensuales. Así, Claudio. Es decir, que es una posibilidad en una ciudad que no haya mucho movimiento o que no esté la plataforma ARSAT, tenemos esta posibilidad que se pide del sector que tiene que cuatro canales que hoy están funcionando en forma analógica, quieren hacer el salto a digital, comprar el pliego, ponen su proyecto y por su costo propio se hace encargo de la plataforma y el multiplexado de la señal. Nosotros volvemos a peticionar alguna cosita más antes de que terminemos. En Alaska, algún tipo de garantías que se están pidiendo, es decir, el sector PYME es uno de los sectores que no está debidamente sostenido del Estado. Está faltando crédito, está faltando muchas líneas y entonces ahí es donde estamos por peticionar alguna cosa más para ser accesible y para que un sector tan importante que es más del 50% de la comunicación de la República Argentina, después de haber logrado una ley como esta, mercantiva, democrática y plural, podamos darle cabida a un montón de compañeros en todo el territorio nacional. Nada más, muchas gracias. Yo quiero contarles o brevemente reflexionar juntos sobre la actualidad de la televisión digital abierta y las perspectivas de desarrollo de la misma en función de dos aspectos. Una, ubicada como política pública en virtud de su inicial despliegue, de su implementación y digo como política pública porque fue a partir de decisiones institucionales y de sanciones regulatorias, los decretos que crearon el sistema argentino de televisión digital y por eso fue el asesor de televisión digital que se puso en marcha. Es un aspecto. Y el otro aspecto es el desarrollo mismo en los planos que el mercado de la televisión va tomando y que también en ese aspecto tiene una matriz de implementación propia. Y me parece más que adecuado hacerlo en este ámbito donde debo decir que es uno de los escasos espacios organizacionales en donde los profesionales, está bien, a lo mejor no hay tantos profesionales competentes en el tema como lo hay en el CAI y básicamente en la comisión de profesionales que regulados a las telecomunicaciones. Pero es uno de los escasos, espacios en que se organizan profesionales para tratar un tema que ha volcado tanta participación y que permanentemente ha solicitado nuestras visitas y que permanentemente ha ofrecido aportes. Así que me parece adecuado reiterar acá, no sé cada cuánto tiempo, debe ser como 8 meses o 10 meses que no, me parece adecuado hacerlo acá. Nosotros, en el primero de los planos que mencioné, como política pública, definimos una suerte de heterodoxia o de posición ecléctica a la reproducción digital abierta. Es muchas cosas a la vez. El eclecticismo está dado por la forma en que la Argentina se desarrolla. Tal vez en este espacio uno debería decir que es un mostreo de codificación de imagen en un grupo de datos binario y no estaría desaspectado y todos ustedes entenderían. Pero me parece que no alcanza con definir desde la variable tecnológica de la digitalización, ni siquiera agregando conceptos que hacen a su propia conformación como que es un sistema de compresión de audio y video, ni siquiera mencionando los instrumentos H.264, mediante los cuales generamos la digitalización. Eso es una parte. Es una innovación tecnológica sin duda alguna. Es un hecho cultural. Nosotros creemos que sí, que es un hecho cultural porque modifica, y en esto seguramente no lo escuché al amigo Juan Pablo Francés, pero seguramente él habló de esos temas porque la última parte que escuché tiene que ver con esto. Es un hecho cultural porque modifica el paradigma comunicacional de la Argentina. Genera en muy poco tiempo, desde el punto de vista cuantitativo, cinco veces más alternativas de señales de televisión abiertas que en los últimos 60 años, para hacerlo bien simple y desde los números. Desde el año 1951, en que la Argentina comenzó a tener televisión, se han generado hasta ahora 44 canales de televisión abiertas, 33 de los cuales son de gerenciamiento privado. Más allá de que ofrezca alguna dificultad el espacio del espectro en que se ubican, ¿no? En BHF que es más difícil incorporar que en BHF como lo estamos haciendo ahora, pero son 44. Nosotros en este momento estamos concursando y sin cubrir la totalidad del país, 220 señales de televisión digital abiertas. Digo sin cubrir la totalidad del país porque se está concursando sobre aquellas áreas de cobertura que hoy tienen instalada una estación digital de televisión, una planta transmisora. Entonces, me parece que cambia el paradigma comunicacional en virtud de una realidad infocomunicacional que tiene que ver con el principal medio de comunicación que tiene la Argentina, que es la televisión abierta, que necesariamente debe sufrir mutaciones y modificaciones al pasar de 44 a 220, 300 o 350. La relación de mercado, por un lado, y la relación de tarea de entretenimiento, información cultural y educativa, y esto lo aclaro no porque la televisión debe educar, sino porque educa. Si a mí me preguntan si la televisión debe educar, debe responder que no. Para eso está la pedagogía y está en los docentes. Pero también debo decir, con la misma desimpresa, que al reiterar y cotidianizar modelos sociales y demás, está educando y está formando. Pero digo, esas cuatro variables de información, entretenimiento, cultura y educación necesariamente cambian el paradigma comunicacional si hay 300 señales y si hay 44. No es lo mismo informarse con una que con 20, no es lo mismo entretenerse con una que con 20. No es lo mismo la transmisión cultural a través del signo, lo que es la propiedad sígnica. Hay dos elementos que la utilizan de manera vital. La cultura, por un lado, que es la representación del signo. El signo es lo que reemplaza otra cosa. Y si hay algo en los medios que reemplaza otra cosa es la televisión. Uno no ve un partido de junio, ve la imagen de un partido de junio. Uno no ve un vaso, ve la imagen de un vaso. Ese proceso sígnico hace que la televisión transmita cultura. Entonces, es una innovación tecnológica, es un hecho cultural, es una política pública. ¿Por qué? Porque, como dije antes, en virtud de sanciones regulatorias y de normas establecidas desde el Poder Ejecutivo, se llevó a cabo la implementación, la consolidación, el despliegue y el desarrollo de la televisión digital en Argentina. Que hoy está alcanzando niveles de satisfacción en términos de su masividad por su aprovechamiento poblacional. En dos años, tomando en cuenta que siempre hay cerca de un año para los primeros pasos que son los más dificultosos, estamos cubriendo casi el 58% a nivel poblacional del país. Hay 4.600.000 personas que hoy ya tienen posibilidad de ver televisión digital, pero ese 58% de la población del país, que debe ser algo así como 25 millones de personas, viven en zonas donde hay ya instalada televisión digital. El día de hoy son 28 plantas transmisoras, inaugurada el año pasado la de Salta, 535.000 argentinos que vivían en Salta se sumaron a la visión abierta y esperamos continuar en todas las variables de instalación de estaciones digitales, tanto desde el punto de vista de la planta transmisora más común que desarrollamos, que es una habilidad integrada de multiplexador, modulador, transmisor, vinculado a la torre, mediante antena, como de plantas transmisoras nómades o móviles, como de formas que hagan a la utilización de instrumentos como Gafir en algunos lugares donde debamos repetir la señal. Y lo hacemos con una inversión desde el Estado, que en estos dos años, para este fin de año va a llegar alrededor de los 2.300 millones de pesos, que es en los últimos dos años, una inversión austera en términos de la utilización de los géneros públicos, que son 500 o 600 millones de dólares para la principal innovación tecnológica que tiene la televisión desde la llegada del color allá por el 78 y, a mi juicio, más importante, que la migración del marco negro al color. Y esto incluye todos los aspectos que hacen a la implementación de la televisión digital, el costo de las plantas transmisoras, el costo de haber adquirido un programa de accesibilidad de televisión digital de 1.180.000 conversores que nos permitieron evitar una fuerte inhibición a los sectores más humildes de la Argentina, que llegaba la principal innovación, que habría potencialidad más viva de la nueva televisión, que se vea donde no se veía, que gente que nunca había visto poder ver televisión y al mismo tiempo podíamos caer en esa vieja apreciación de Alvin Toffer de que las primeras horas de las tecnologías solamente eran aprovechadas por quienes disponían de recurso económico. Las primeras horas son apropiadas por las indominantes. Nosotros lo primero que hicimos fue crear un programa de accesibilidad a la televisión digital mediante el cual el Estado Nacional compra estos conversores desarrollando, aparte como efecto colateral, en una segunda etapa, la producción nacional de los mismos, más de 650.000 conversores para fabricar en el país y por supuesto los que vendrán después, abriendo la posibilidad de una industria que no existía en la Argentina en estos términos, pero así como es la de los conversores, también en la revitalización de las plantas de Córdoba, por ejemplo, para la fabricación de transmisores, que ya estaban pero no tenían marcado al cual abastecer de su producto y que están viviendo un momento de existencia y de entusiasmo. En función de que el Estado Nacional le ha comprado más de 20 transmisores con un plástico de Córdoba que la fabricé, que también se ha sumado a esto y también puedo hablar de la gente que fabrica cable de antena, de la gente que fabrica conectores, de la gente que fabrica moduladores y multiplexadores. De forma tal que desde el punto de vista del Estado Nacional cumplimos esta tarea de política pública en instalar un hecho cultural, en instalar un despliegue industrial y despertar un mercado inexistente que inclusive tiene grandes alternativas de recursos importables. En este momento tenemos... Hoy mismo creo que la Presidenta está viajando a Venezuela, donde ya adelantamos con el Ministerio de Telecomunicaciones de Venezuela la posibilidad de que vean los productos nuestros publicados en el país para que adquieran, en el caso de los concesores y algunos transmisores. Y esto también se repite con Paraguay, con Bolivia, con Ecuador. De forma tal que un mercado inexistente hace un año hoy moviliza, no mucho, pero algunos miles de trabajadores nuevos incorporados en función de la producción metalúrgica vinculada al software y a la informática, pero también en función de la generación de contenidos de la televisión. Estoy hablando de camarógrafos, directores, actores, guionistas, locutores, agencias de publicidad, algunos miles, no mucho, dos mil o tres mil puestos de trabajo creados, movilizan una gran capacidad en recursos económicos, crea un mercado que no existía y genera potencialidad exportable en un recurso no tradicional. No estamos acá exportando las capacidades tradicionales de la Argentina ni los commodities, ni vinculado a la agricultura ni a la ganadería, sino que estamos exportando un nivel de producción vinculado a una tecnología bastante novedosa en el mercado mundial. Y por el segundo punto que hablé, este es el primer paso, nosotros impulsamos esta digitalización en función de la televisión pública como primer elemento, porque obviamente es lo más cercano de nuestra competencia. Nosotros no podemos ir a los 33 canales de gerenciamiento privado que tienen televisión abierta ni a imponerle plazos, de hecho los plazos son extremadamente largos, hasta agosto del 2019 tienen para, que fijamos el apagón analógico, para migrar y reconvertir su tecnología. Pero no podemos ir a los plazos, pero sí tomamos como vanguardia tecnológica, como instrumento testigo de la digitalización a nuestra señal de televisión pública, que es la que está más avanzada y la que está hoy poniendo en todo el país entre 15 y 16 señales de televisión digital abierta en aquellos lugares donde solamente se veía uno. Yo vivo en un pueblo del interior de la provincia de Río Negro, donde el 41% de la población que no tenía ni satélite ni tenía cables y que no tenía televisión paga, veía un solo canal de televisión abierta. Hoy ven 16. Entonces, eso lo tenemos que acompañar primero con una decisión política que la tomamos, actitud colaborativa con estos canales de gerenciamiento privado. Actitud colaborativa significa poner a disposición todo lo que podamos desde el punto de vista del aliento técnico, del apoyo técnico, del apoyo profesional y más aún. Más aún significa que aquellos canales del interior del país de gerenciamiento privado y abiertos que quieran iniciar su transformación de la modalidad que transmiten, pasar de la vieja forma analógica a la digital, bueno, también trataremos de colaborar desde el punto de vista de los recursos, de los créditos, de los apoyos que sean necesarios. Porque creemos que nuestro objetivo es digitalizar el conjunto y el total de la televisión argentina y al mismo tiempo que hablo de estos 33 canales de gerenciamiento privado, donde no excluyo a los cuatro de Capital Federal, los más importantes y conocidos y famosos del país que ya están haciendo su experiencia digital. De hecho, hoy, en la grilla de televisión digital de Capital Federal, el que quiere ver América, Canal 9, lo ve, el que quiere ver TNF, lo ve, el que quiere ver el Canal 9, lo ve, y el que tiene suerte en pegarla con el horario, en algunos momentos del día puede ver la experiencia que está haciendo Canal 13. Pero esto lo que significa es que se han volcado decididamente a la digitalización como forma de llevar adelante sus contenidos. Le quiero hacer un último párrafo para aquellos que están fuera de lo que es lo público y lo que son los canales de gerenciamiento privado y que también creo que tenemos que tener en la última parte de lo que habló el francés. Ustedes saben que por la ley 26.522, la ley de democratización de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, hay una reserva de espectro radioeléctrico en función de tres modalidades de transmisión o de tres modalidades de señales de televisión. La pública, la privada con fines de lucro y lo que se denomina privada sin fines de lucro, que es aquellas organizaciones sociales, comunitarias y que yo incluiría a las pymes, sobre todo a aquellas pymes que ya vienen desde hace años con canales de televisión abiertos analógicos. Canal 4 de Boulogne, Canal 5 de la Villa 31, Canal 3 de Bariloche, Canal de todas las provincias, para mencionar algunos que ya están transmitiendo, que tienen que hacer la reconversión y que tienen que digitalizar. Y que están a veces mucho más cercanos, de hecho más cercanos a los canales sin fines de lucro que a los de fin de lucro no puede estar en la reserva del mismo espectro. A mi juicio, habrá que aclararlo en torno a la ley, no puede estar en el mismo lugar que uno de los canales de alta potencia generalistas y que juegan en las grandes ligas de los espacios televisivos. Es el 33% restante. Porque uno podría seguir las lógicas de cualquier análisis que tenga que ver con cada uno de esos espacios. Y dice, a ver, ¿cómo se sostiene? Yo soy partidario de que la televisión digital y la televisión digital abierta en este sentido tiene que tener un fuerte impulso desde el Estado, desde la voluntad económica de resolver situaciones inconvenientes, porque de lo contrario fracasa el sistema. Uno diría, lo público está bien, la ley de medios le asigna, le asigna, no tiene que reservar ni concurso, al Estado Nacional, a cada provincia, a las universidades nacionales, a los pueblos originarios y a la Iglesia Católica, y a los 33 canales que ya están funcionando con licencia en analógico, les asigna una frecuencia digital. Bueno, sería fácil decir, la provincia que quiera tener televisión la paga y incorpora el presupuesto. El gobernador que quiera tener un canal provincial incorpora 20 millones de pesos, creo que con 20 millones el bono se puede hacer, usted que sabe de esto, más o menos un canal para una provincia y lo paga. Y el que no quiera no tiene televisión. El gobernador de Catamarca, la gobernadora de Catamarca, digo una que no tiene televisión provincial, tiene una frecuencia asignada, la frecuencia la puede usar, tiene la plata, tiene televisión, no tiene la plata, no tiene televisión. La universidad lo mismo. El rector que se banque una asamblea universitaria donde los estudiantes le discutan y le peleen, porque va a poner 15 millones, ahí un poquito menos para la televisión universitaria, tener un canal, si quiere y lo tiene, no quiere y no lo tiene. Por supuesto la Iglesia Católica, los pueblos originarios y el Estado Nacional es el mismo criterio. Sería fácil. Los privados es una conducta de mercado, se presentan en un concurso, 16 señales se concursan en Capital Federal, los 8 son para privados, se presentan, ganan, invierten, salen al aire, venden falta publicitaria, se mantienen, no venden, no se mantienen. Eso puede ser así, puede no ser así, pero tiene una lógica. Los que realmente están peor que todo son el 33% restante en el aspecto radioeléctrico. Organizaciones sociales, comunitarias, que no son todas iguales. No es lo mismo la CGT o las Madres de Plaza de Mayo, que una organización social de Formosa, que quiere tener un canal o que quiere tener una señal de televisión y no tiene los recursos para hacerlo. Y mucho menos las señales pymes, y cuando hablo de pymes, hablo de algunas que están transmitiendo ahora con 10 vatios en analógico o con 5 vatios que llegan a 4 cuadras, 5 cuadras, que tienen que digitalizar y no tienen condiciones. Entonces, a mi juicio, a ese espacio hay que acudir, porque aparte la ley lo reconoce, creo que en el artículo 152, reconoce la creación de un fondo para el generamiento de estas nuevas señales. No lo dice en términos de digitales, porque la ley salió unos días antes que se tomara la decisión de digitalizar la tradición argentina, es una ley analógica básicamente. Pero yo creo que el Estado tiene que crear ese fondo, tiene que crear un ente que con recursos devenidos de la recaudación por canon del AFSCA, de parte de la publicidad oficial, de los recursos que se vuelcan en comunicación por parte de los ministerios, de los recursos que para innovación tecnológica y para emprendimientos tiene el Ministerio de Industria. Se puede juntar un fondo que ayude a digitalizar estas señales y que las ayude a transitar un camino de construcción de su propia identidad. Es necesario porque si no, no van a existir. Nosotros algo estamos haciendo, tenemos un banco de contenidos que aloja contenidos en audiovisual, en audiovisual digital, horas y horas y horas producidas por los polos audiovisuales tecnológicos de las universidades, producidas por los concursos casi de Institutos Nacionales de Tecnografía y Artes Audiovisuales. Y eso lo vamos a disponer gratuitamente para estas señales, para que llegado el momento puedan juntarse de a cuatro para tener una frecuencia, puedan tener su planta transmisora o puedan alguna subir a la plataforma nacional de distribución de señales, pero ahí empieza el principal problema, que no es ni el costo de subir ni el costo de la planta, es el costo de los contenidos, que es lo más caro de todo y que es permanente, que son todos los días seis horas, siete horas, ocho horas de contenido. Entonces tenemos un banco donde gratuitamente distribuiremos contenidos de todas estas señales del país. Pero aparte hay que apoyarla con lo que se llama recurso constante personal. Y por eso yo soy partidario de crear un fondo, de crear un ente para la producción integral de la comunicación en la Argentina que atienda más que nada a este 33% que queda del espectro y que por supuesto hay que...